El mundo se aleja lentamente de una época aterradora, la pandemia del COVID-19. Las restricciones de la pandemia nos obligaron a reducir nuestros movimientos mediante el distanciamiento social, así como la prohibición de viajar y reunirnos en espacios públicos. Esto significó que no podíamos compartir las buenas noticias de la salvación con los demás en las formas que conocíamos. Se nos planteó el desafío de encontrar nuevas formas de dejar huella en la vida de otras personas y de compartir la buena noticia que trae la salvación, la paz y la felicidad a toda la humanidad. Escrito en Isaías 52.7 La Biblia utiliza la metáfora de un árbol plantado junto al agua para describir a alguien que está arraigado en la palabra de Dios. Está en su centro de atención desde el atardecer hasta el amanecer. Él o ella eligen intencionalmente centrarse en la palabra de Dios que trae vida y luz y se niega a escuchar a personas que están llenas de juicios, sarcasmos y mentiras. Aquí van algunos datos curiosos sobre un árbol. Tal vez puedas encontrar algunos más por ti mismo. Un árbol es una planta grande que puede vivir muchos años. El árbol tiene un tronco. El árbol sostiene las ramas y las hojas. El árbol se mantiene en pie gracias a sus raíces que están ocultas bajo la tierra. Las raíces sostienen al árbol transportando el agua y nutrientes que éste necesita para crecer. La fuerza y salud de un árbol dependen de sus raíces. Y por el fruto que da el árbol se puede ver lo sano y fuerte que es. Lo mismo ocurre con nosotros. La fuerza y la salud de nuestra relación con Jesús es visible por lo que hacemos y lo que decimos. Ese es nuestro fruto. Cuando nuestra relación con Jesús es fuerte, no somos sacudidos fácilmente como un árbol con sus raíces fuertes. Las raíces de nuestra fe crecen profundamente en Jesús, como dijo Pablo en su carta a los colosenses. Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él. Es decir, enraizados a Él. Y que sea Él quien les haga crecer. Mantengámonos convencidos de esta verdad que enseñaron, ¿cierto? A cada uno de los apóstoles. Llenémonos de acciones de gracia al Señor continuamente. El consejo de Pablo que da la iglesia en Colosus es asegurarse de crear un espacio para Dios todos los días. Ustedes florecerán su fe. Se harán más fuertes. Su amor aumentará. Y su gozo crecerá. Cuando estamos en la presencia de Dios, no tenemos miedo. Recibiremos todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Las tormentas pueden ir y venir. Pero nosotros permaneceremos siempre firmes en Él. El verdadero carácter de Dios se revela en nosotros. Jesús dijo, yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Jesús está diciendo que si permanecemos unidos a Él, producimos frutos. Los frutos que producimos son nuestras huellas. La diferencia que hacemos en este mundo. Nuestros frutos pueden tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Tenemos una actividad y una pregunta para ustedes en familia. Dibujen un árbol en un poppin con sus ramas, sus hojas y sus frutos. ¿Cuánto te sientes cerca de Dios? Escribe tu respuesta cerca del tronco. ¿Cómo puedes marcar la diferencia en tu casa o barrio o ciudad? Escríbelo cerca de los frutos. Conversa con los demás sobre las respuestas. Ora por los demás. Deja tu huella sabiendo que Jesús estará presente en cada paso de tu camino. Hay un desafío también para tu familia. Como familia, ustedes son desafiados a plantar un árbol. El árbol debe ser cuidado por la familia, asegurándose de que es un regalo para este mundo. Y nútralo continuamente del riego del agua para que crezca. El árbol es un recordatorio de la identidad de cada uno de ustedes en Cristo. Y de la diferencia que pueden hacer en este mundo porque estamos arraigados en su amor. Te invito a repetir conmigo esta oración ahí con los tuyos. Padre bondadoso y amoroso, venimos a tu trono de gracia sabiendo que nos amas y que prometiste no dejarnos ni abandonarnos nunca. Espíritu Santo, guíanos en este viaje de la vida para que vivamos una vida que te haga sentir orgulloso de nosotros al dejar nuestra huella en esta tierra. Jesús, ayúdanos a proclamar tu nombre y tus enseñanzas en todo lo que hacemos y decimos. Amén. Si deseas compartir tus dibujos o enviarnos una foto de la plantación de tu árbol, hazlo a través de este correo electrónico. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.